cómo estamos amigos bienvenidos a esta edición de este canal azul y blanco sb bueno malas noticias pues la verdad lo siento frustrado frustrado decepcionado no sé la verdad señores el 2021 ha que cambiar todo como es posible que a nosotros los pobres ahí si funciona la ley como es posible que sujetos como norma quijano margarita escobar carlos reyes gustavo lópez davison rodolfo parker tenemos a muchas personas en la asamblea legislativa muchos personajes de partidos políticos del fmln y arena que son acusados de robar de ser corruptos y la justicia podrida en el salvador los deja libres eso es lo que ellos defienden cuál democracia cuál institucionalidad y el de y el estado de derecho que hablan estos políticos tenemos a una sala corrupta tenemos a diputados corruptos a jueces corruptos fiscalía corrupta que hace a medias los trabajos para dejarlos libres la verdad me siento decepcionado ni les he dicho que se suscriban a mi canal porque la verdad ni eso me motiva ahorita yo creo de que no lloro porque para qué pero triste mi país el salvador que las reyes se los pasan por los blanquillos señores el 2021 ha que reformar la asamblea legislativa a que crear una asamblea legislativa que haga leyes conforme a la población salvadoreña no es justo que personas como este gustavo lópez se rían en nuestra cara que podrida está la justicia por eso van a ser ratas van a ser ratas siempre jueces magistrados fiscales diputados corte suprema de justicia sala constitucional procura procuraduría de la defensa de los derechos humanos hasta la lengua se me traba todos son corruptos son ratas son ratas hermano salvadoreño votemos inteligente esto no se puede quedar así el 28 de febrero ha que derrotarlos te voy a dejar las estupideces la lo que dice este señor habla de miseria habla de hambre habla de muchas andeses y la verdad ya estamos hartos de estos corruptos estamos hartos de arena estamos hartos del fmln del pdc del de los magistrados de los fiscales del procurador de todas esta maquinaria que nomás ha servido lucrarse de el salvador entonces atropellé al gato por esquivar el señor que estaba como menso en la calle viendo a la señora bonita les digo quién era ese señor no, no hace falta declaro inocente al chavo y se cierre el caso para nosotros primero quiero decir que viva el salvador que viva la democracia que viva la verdad y que el juez lo único que vio fueron lagunas en todas las pruebas que la fiscalía presentó este es un caso inventado sin fundamento con una persecución política sin duda bukele me teme pero no a mí teme a lo que yo defiendo que son mis principios democráticos y republicanos me da una tremenda satisfacción que nuestro sistema y eso es lo que todos tenemos que cuidar y defender nuestro sistema republicano democrático y que todas las instalaciones y instancias trabajen como tiene que ser ya no tengo las esposas lo que tengo es ganas de un mejor salvador y ojalá que entienda que con persecución política lo único que genera es un deterioro profundo de lo que es nuestra nación lo que queremos es tener buena comunicación entendimiento progreso y no lo que tenemos ya que es desempleo hambre crisis y esa crisis de este personaje que es nuestro presidente en este momento de aprendiz de dictador musulmán no va a prevalecer pero va a prevalecer nuestra democracia así mismo aquí están ya sin ninguna esposa el señor el señor el señor